Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy vamos a hablar de la Supercopa de España que se juega esta semana. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y por fin está en juego el primer título de 2021, que en este caso es la Supercopa. El primer partido es el miércoles, la primera semifinal, segunda semifinal el jueves y la final sería el fin de semana. Eso es, el domingo a las 9 de la noche. Los dos partidos son a las 9 de la noche. Ahora hablaremos de cada partido, pero lo primero que hay que decir es que los cuatro equipos que componen la Supercopa son la Real Sociedad y el FC Barcelona por un lado y el Real Madrid y el FC Bilbao por el otro. No subimos este vídeo mañana porque ya dijimos que el miércoles iba a haber nuevo enfrentamiento en nuestra Eurocopa de Balón al Espacio. Por eso lo subimos hoy. El que no haya visto el vídeo anterior de la Eurocopa que vaya aquí porque aún le da tiempo durante todo el día de hoy a votar y a elegir quién es la primera selección clasificada antes del vídeo de mañana. Así que sin más dilación vamos con el primer partido que se juega mañana, que es el Real Sociedad Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche en Vamos. La verdad que bonito partido. Un partido que se juega en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba porque sabéis que la Supercopa se juega en Andalucía y un partido, como dice Carmen, muy bonito y que se jugó hace poco. Da la casualidad de que los dos partidos que vamos a hablar hoy, las dos semifinales, se jugaron hace poco. De hecho, el FC Barcelona logró vencer por 2-1 al Athletic de Bilbao con goles de Frenkie de Jong y Ordi Alba. El gol de la Real lo anotó William José en un partido de Liga el día 19 de diciembre. O sea, hace muy muy poco. O sea, que es un partido que se jugó, como dice Carmen, recientemente. Hablando un poco de las bajas de los dos equipos, ¿vale? Las del FC Barcelona, a las ya consabidas de Gerard Piqué, Ansu Fati, Coutinho y Sergi Roberto, se unía en el último partido la baja en el calentamiento de Ronald Araujo. Lo que va a hacer a Ronald Koeman aún exprimirse más la cabeza en la zona defensiva. Sí, ya sabemos el problema que está teniendo el Barça este año, sobre todo en la zona de atrás. Y es verdad que a día de hoy la línea defensiva está muy muy clara. O sea, al final Jordi Alba es indiscutible. Creo que Junior no tiene nivel para ser titular en el FC Barcelona, no mucho menos. Y al final los dos centrales también sabemos quiénes van a ser. Porque Mingueza ya se ha instaurado como titular casi en el once. Yo tengo una duda, fíjate, porque después del buen partido que hizo el otro día Samuel Luntiti, ahora lo comentaremos cuando hablemos del once, pero yo creo que Koeman le puede dar entrada en la Supercopa contra la Real Sociedad. Yo creo que jugará diestro y zurdo, el zurdo es Lenglet y el diestro será Mingueza. Veremos, hay dudas, pero bueno, ahí será la única decisión controvertida que tiene Ronald Koeman, porque prácticamente el once, los diez restantes no los sabemos de memoria. En cuanto a la Real Sociedad, tiene la baja de David Silva, que Immanuel Alguacil dijo que estaba ya cerca de volver. Obviamente yo creo que es muy pronto que vuelva esta semana contra el FC Barcelona. Y también Moya, el Ustondo, Aritz el Ustondo y Sangali son las bajas de la Real Sociedad, además de Sola, el jugador que estuvo cedido el año pasado en el Numancia, que tiene roto el ligamento cruzado. La verdad que también muchas bajas, pero bueno, ahora sí creo que es un partido muy bonito de ver. La Real Sociedad está muy, muy igualado, porque sabemos que el flujo de Barcelona no es el de años atrás. Y la Real es un muy buen equipo, una muy buena plantilla, lo está demostrando en Liga. Quizá ahora pasa por un pequeño bache, pero creo que puede ser una semifinal muy bonita. No está en su mejor momento, pero el otro día hizo bastante buen partido contra el Sevilla, aunque acabó perdiendo. Pero es verdad que quizá le falta un poco de contundencia defensiva, porque en ataque sabemos que es un equipo que tiene y crea muchas ocasiones, pero es verdad que en defensa, pues si te anotan tres goles, es muy complicado que ganes el partido. De este partido, poco más que comentar, lo único que sí que es un detalle un poco, bueno, creo que bastante relevante, es que es un equipo que se le da muy bien al FC Barcelona, a la Real Sociedad, porque de los últimos diez encuentros ha ganado nueve y ha empatado uno. O sea que vemos que la Real Sociedad, pese a que estos años está mejorando y está haciendo muy buenos años, el Barça es un equipo que se le complica. Y ya por último, pasando a los dos onces que pueden sacar los dos equipos, o los que creemos nosotros que pueden sacar, el del Barça, como hemos comentado antes, existe la única duda del centro de la zaga. Yo creo que jugará un Titi, Carmen sin embargo cree que jugará Lenglé. Es la única duda que tenemos, porque los demás, Ter Stegen, Best, Jordi Alba, Busquets, Pedri de Jong, Dembele, Messi, Griezmann, creo que es el once que ya todos nos estamos aprendiendo de carrería con las bajas que tiene el Barça. Y de la Real Sociedad también tenemos un par de dudas, pero creemos que a priori formará con Rémiro en portería, Gorosave en lateral derecho, Aiyen lateral izquierdo, pareja de centrales para Zubel de Aylén Ormán, debido al mal partido que hizo el otro día, Modivo Sañan en el Pizjuán, y que Aritxel Ustondo está de baja. En el centro del campo jugará Miquel Merino y Zubimendi, prácticamente seguro, y luego el tercer jugador bailará entre Guevara y Guridi, porque no creo que a Iñárra le dé tiempo a entrar, el otro día fue convocado después, pero como comentaba Imanual Guacil, lleva poco más de tres partidos en dos años, así que no creo que entre al principio. Y arriba, Ollar Zabal y Portu son fijos, y la duda entre Isaac y William José. Y pasamos ya al partido del jueves, que enfrentará al Athletic Club de Bilbao y al Real Madrid, también un muy bonito duelo. Sí, también se juega a las 9 de la noche, y este, sin embargo, se juega en la Rosaleda, el estadio del Málaga, y un partido también muy interesante entre el Real Madrid y el nuevo Athletic de Bilbao de Marcelino García Toral, que después del partido contra el Barça, ha tenido ese aplazamiento contra el Atlético de Madrid, que yo creo que le habrá venido hasta bien para trabajar el equipo. Claro, entrenador nuevo, yo creo que ahora habrá puesto sus conceptos que todo el mundo ya sabíamos que iba a poner, pero más tiempo para preparar el equipo. Claro, en los últimos 10 enfrentamientos entre los dos equipos, 4 empates, 6 victorias del Real Madrid, o sea, que vemos que ni la Real ni el Athletic de Bilbao han conseguido ganar a sus respectivos rivales en los últimos 10 encuentros, así que será lo propicio para que gane los dos esta semana. Pero, de nuevo, vuelve a ser lo mismo, el Real Madrid tampoco es el Real Madrid de otros años, es que ni el Barça ni el Madrid son los que han sido estos años atrás, por tanto, yo creo que hace mucho más igualada las eliminatorias. Sí. Curiosamente, estos dos equipos también se enfrentaron en la misma jornada que lo hicieron el FC Barcelona y la Real Sociedad del Liga, con victoria del Real Madrid por 3-1, con doblete de Benzema, un gol de Toni Kroos, y del Athletic de Bilbao marcó a Andercapa. Y también hay que decir, como dato anecdótico antes de las alienaciones, que, bueno, anecdótico depende para quién, claro, para los del Madrid no creo que sea anecdótico, que Karim Benzema ha realizado 9 goles de los últimos 19 a la Athletic de Bilbao en 11 partidos, o sea, prácticamente a gol por partido le mete a la Athletic de Bilbao. Muy buenas cifras. El bueno de Karim. Y queda antes comentar las bajas que tienen cada uno de los equipos. En el Real Madrid no estarán ya consabido Jovic y Rodrigo, y en el Athletic de Bilbao las bajas también consabidas de Geray y Unai López, o sea, nada sorprendente de lo que venía estas últimas semanas. Pasamos a los 11, a lo que creemos que pueden ser los 11. Obviamente, cogido con pinzas, porque hemos comentado el tema de Marcelino en el Athletic de Bilbao, que va a cambiar cosas. Podemos imaginarnos un poco de lo que vimos el otro día contra el Barça, pero aún así yo creo que van a cambiar muchas cosas. Y Unai Núñez un poco aproximada será la que formará con Unai Simón en portería. Defensa, yo creo que esto es lo que menos puede variar. Ander Kappa, Yuri, Unai Núñez y Ñego Martínez, porque debido a la baja de Geray, pues poca rotación puede haber. En el centro del campo, Unai vencedor, yo creo que es fijo. Luego va a bailar entre Dani García o Besga. El otro día jugó Besga, yo me inclino más por Dani García en este partido. Al final más experiencia, minutos en primera división, y para frenar centro del campo del Madrid, creo que Dani García puede cuajar más. Por la derecha, la duda entre De Marcos y Alex Berenguer, dependiendo de si se quiere ser más ofensivo o menos ofensivo. Y Kermunian por izquierda, que también puede jugar como segundo punta acompañando a Iñaki Williams, un tipo para que me entendáis lo que hacía Marcelino con Rodrigo Moreno en el Valencia. Y en punta, Iñaki Williams, como comentábamos, es fijo. Y luego, pues, está Raúl García, que puede entrar ahí. El otro día jugó, de hecho, sus primeros minutos fueron muy buenos, pero luego se fue diluyendo. Está Codro, está... Bueno, incluso puede entrar Íñigo Córdoba en banda y pasar Muni a Iñaki a la doble punta. Veríamos a ver con qué juega Marcelino con los efectivos que tiene. Incluso Villa Libre. Villa Libre, pero a priori yo creo que los dos delanteros titulares son Raúl García e Iñaki Williams. Y yo creo que confiará en ellos. Por parte del Madrid, nosotros solo tenemos una duda. No sé cómo lo veis vosotros. Curto a fijo en portería. La defensa, aquí está nuestra duda. No sabremos si saldrá Lucas Vázquez, alias Cafú, que está a muy buen nivel, fuera bromas ya, de lateral derecho o saldrá Carvajal. En caso de que salga Carvajal, puede jugar Lucas Vázquez por delante, si no, Lucas Vázquez de lateral. Veremos. Varán Ramos inamovible, salió igual que Mendy. Marcelo tampoco está para nada bien. El centro del campo creo que es clarísimo. Con Casemiro Kroos Modric. Modric también a muy, muy buen nivel. Y arriba, yo creo que Hazar es fijo. Ya tuvo minutos el otro día, tras recuperarse de la lesión. Benzema, por supuesto, está bien. Y queda la banda derecha. Si juega Carvajal, jugará Lucas por delante. Y si no, entrará Asensio. Eso es. Entre esos tres saldrán dos. Y esa es la única duda que hay en el Real Madrid. Que a todo esto del Real Madrid, me tengo ganas de ver de nuevo a Vinicius. Porque llevamos jornadas que está muy desaparecido por parte de Zidane. No entiendo muy bien qué pasa. Y es un jugador que la verdad que es muy divertido de ver. Sí, sí, es verdad. Y que se han merecido más minutos en los partidos que ha jugado. Y más habiendo estado Hazar lesionado. Sí. Y por último, comentar que la final se disputa el domingo a las 9 en el Estadio de la Cartuja. Y que si queréis, si este vídeo es muy apoyado, haremos una previa de la final cuando se vaya a disputar. El día de antes o el mismo día. A modo resumen, yo creo que esta Supercopa puede ser muy importante. Porque puede ser que ninguno de estos cuatro equipos gane ningún título esta temporada. No lo olvidemos. Claro. La Liga está muy cara. A día de hoy, el Aliti podría ser el favorito. A día de hoy que estamos grabando este vídeo. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, por supuesto. Y mientras que la Champions sabemos que es muy complicada. Parece que hay equipos más poderosos en otros países que en España. Y el único título quizá podría ser la Copa del Rey. Y al final no olvidemos la oportunidad que es para un equipo como la Real Sociedad o el Atlético de Bilbao. El poder ganar un título a dos partidos. O sea que sí, que es verdad que tienes que superar al Barça o tienes que superar al Madrid. Y luego probablemente al otro. Es la probabilidad más grande. Pero en dos partidos. ¿Quién te ha dicho que no puedes ganar un título? Exacto. Y el Atleti lleva muchos años sin sacar la Gavarra, por ejemplo. Así que nada chicos, lo dicho. Si os apoyáis mucho este vídeo, haremos una previa de la final. ¿Vale? Y nada, si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Darle like al vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao!